Desde la fascinante y grandiosa Ciudad de México, presentamos la entrevista a Los Hermanos Castro. Y hoy, más que engalanados con una visita de cuatro grandes, de la música, de todos los tiempos, unas leyendas podríamos decir. Aquí están con nosotros Los Hermanos Castro y Kiko Campos. Kiko, bienvenido, Benito, Arturo, Javier. Esta es su casa Radio Felicidad. ¿Cómo están? Muy bien, Manuel. Qué gustazo. Qué gusto verlos. Verlos bien, verlos contentos, verlos activos sobre todo. Lo más bello es que lo que estamos haciendo lo disfrutamos mucho y nos da mucha energía, alegría y nos distrae bellamente hacer una reunificación de Los Hermanos Castro. Por tantos años que hemos trabajado juntos, sobre todo en el periodo de Las Vegas, que en su momento nosotros hacíamos, diario hacíamos tres, cuatro shows de 45 minutos. Oye, qué increíble eso. Más aparte, perdón, más aparte teníamos que atender a los amigos que iban, porque el público nuestro realmente se componía de los que estaban en el show de Las Vegas. Mira, Manuelito, déjame decirte una cosa, que qué bueno que mencionas eso. Cuando estábamos aquí en México, en un lugar que era mío y se llamaba el Run Run, que era un barcito chiquito, ahí se me ocurrió la idea de irnos a conquistar el mundo. ¿Sabes cómo? Ganándonos a los músicos y ganándonos a las grandes estrellas americanas. Entonces fue cuando diseñé The Brothers Castro from México. Entonces esto es una obra de jazz latino. Y esto funcionó. Y llegamos y a los seis meses estábamos en Las Vegas. Y así con esa virtud tan hermosa de que funcionó lo que yo había pensado. De ganarnos primero a los músicos y luego a las estrellas. Bueno, juntos nos ganábamos en el último show, que éramos parte de varios grupos y todo esto. En el último show nos tocaba en contra de la estrella. Y ahí fue donde le dejábamos el, dicen ellos, el piso muy caliente a la estrella. Muy caliente. Todo muy animado. Muy animado. Y era importante. Pero venían estrellas de otros lados a vernos en el Cisos Palace, que nos tocó inaugurarlo con Andy Williams y Harry Belafonte y todos esos estrellotas. Sinatra. Bueno, en ese lugar venía todas las noches, venía Paul Anca, gran encantador, músico, compositor. Y venía Dean Martin. Y Laysa Minel. Laysa. Y esos eran de los artistas que venían a echar el palomazo. Y este, ¿cómo se llama? Feliciano. José Feliciano en su apogeo, cuando acababa de pegar durísimo con la canción de Light My Fire, que me llamó de Brasil, el Marzagao. A Marzagao para invitarnos a que si queríamos representar a México en el sexto festival. Del uno al cinco nunca pasó México a finales. Y entonces como que había una inquietud ahí de decir, bueno, pues encantadísimos de la vida. Yo estaba a punto de sentarme a comer y estoy muy delicado para que todo esté caliente, la tortilla, el vaso de agua, todo. En ese momento ya no comí. Me fui al piano y escribí la melodía, la canción de Y Después del Amor. Después ya le puse letra. Eso fue en 20 minutos. Wow, 20 minutos. La composición, porque es una vibra tan hermosa que te llegan las emociones en ese momento y ya no las puedes desperdiciar. Tienes que aprovecharlas. La emoción que puede causar, como la llamada de Brasil. Fuimos a Brasil a representar a México. Yo pensaba que íbamos ahí a quedar mínimo entre los diez primeros, pero nunca me imaginé ganar mejor canción, mejor arreglo, mejor interpretación, mejor letra. Dios mío, la letra era en español. Y el jurado popular. Y el jurado popular. O sea, todo ganaron. Prácticamente todas las categorías. Se dividía, se dividía entre todos los países, se dividían esos premios y fue la única ocasión en este caso que un país ganó todo, incluyendo el jurado popular. Después de que México no había tenido oportunidad prácticamente ni siquiera de avanzar a otra onda. ¿Ves cómo se hacen las emociones tan fuertes? La pasión nos lleva, ¿no? Haces la pasión, pones la meta, el postulado y paso a paso lo vas haciendo para lograrlo. Y un poquito más atrás y nos vamos, los panchitos. Los panchitos fue algo hermosamente maravilloso para mí. Y para mí también. Mi papá nos enseñó a tocar guitarras, mi mamá nos enseñó a cantar. Pero cuando se viene el momento de duplicar a los panchitos, los panchitos es una obra de arte. Hasta hoy día, esos requintos, esas voces y las canciones, olvídate, son obras de arte que no tienen edad. Y yo lo saqué emocionado, oyendo ahí de chiquillo. Y ya agarré a... El Javier hacía la voz y cualquier cambio se le indicaba. Jorge hacía primera voz, no tenía ningún problema. Y yo hacía la tercera voz. Sí, pero la realidad era que era muy difícil para los tríos imitar a los panchos o cantar como los panchos. Y a nosotros, pues, se nos dio esa, pues, podríamos decir oportunidad. Y gracias a que Arturo aprende a tocar el requinto como el Güero Gil, pues, cuando nosotros debutamos el 16 de septiembre, ya no digo la fecha, porque empiezan a hacer cuentas. 1900, ¿qué te importa? Pero eran muy jóvenes, eran muy jóvenes, son los niños prácticamente. Te comento que nosotros fuimos, mi papá nos llevó a fuera del teatro a que le cantáramos al empresario del teatro. Y estábamos nosotros en una vecindad ahí, cerca del teatro, esperando. Y mi papá agarra al señor que ya se iba y le dice, por favor, escuche a mis hijos. Y nos llama y nosotros, vamos, cántenle. Y empezamos a cantar y este hombre tan ocupado, dice, a ver, a ver, un momento. ¿Cómo se llaman ustedes? Los cachorros dicen, no, ustedes se llaman los panchitos. Y debutan mañana. Mira, se me enchina la piel de recordar esta emoción de tres niños, que aparte que nos estábamos defendiendo en la vecindad de los perros y con las guitarras. Llegamos, llegamos en 24 horas, Manuel. Éramos ya estrellas. De no tener la menor oportunidad, venimos a México como muchos en el país. Y esto es un mensaje, podríamos decir, aquellos que tengan la voluntad y el espíritu de ser artistas, no dejen de hacerlo. Porque nosotros venimos de Poza Rica, Veracruz, a la ciudad. Nos tardamos, nos costó mucho trabajo a mi padre. Pero en 24 horas, los panchitos debutan en el Teatro Tívoli y los panchos tenían... Con los panchos. Con los panchos. Estábamos juntos, los panchitos, los panchos, Pedro Infante y Libertad Lamarcki. Uf. ¿Quién pierde con ese...? Ver un cartel así ahora es imposible, ¿no? Pero los 50 años fueron hace 3 años, hace 4 años en el Teatro de la Ciudad. Y te voy a decir una cosa. Bueno, fue un show, un espectáculo que parecía que nunca habíamos dejado de cantar. Se lo recomiendo. Es que es lo que hablábamos, ¿no? Ya es tanto la magia entre ustedes. En el YouTube. La comunicación que tienen. En el, no sé cómo se llame, busquen los 50 años de los Castro, porque se los brindo de cómo cantamos en vivo con mi orquesta encantadora. Bueno, nunca... Hay casos que me gustan más en esos 50 años que en las grabaciones profesionales. En las fiestas, Gualberto siempre fue tan disciplinado que se iba temprano y a las 4 o 5 de la mañana que estaba en la fiesta, todo lo que daba, no había primera voz para los Castro. Ya se fue, Guala. Y entonces, un día le dije, levanté la mano, le dije, Arturo, yo me la sé. Y volteó con ese gesto adusto y me dijo, no es chiste, porque obviamente, con la cara que tengo, yo siempre, mi fuerte ha sido en la comedia. Sí, como no. Entonces, me quedó viendo y me dijo, no es chiste, no es de chiste, no es de broma. ¿Se lo sabe usted? ¿En serio se lo sabe? Le dije, sí, dame chance. Me decía hasta las del inglés, le dije. Y entonces, órale, me dio la oportunidad de hacer eso y sonó también que o la otra y la otra y mi tío Güero en paz descanse, el papá de ellos, la primera oportunidad que hubo porque a Gualberto le había dado hepatitis y no podía ir a cumplir un compromiso y mi tío ya se había gastado en el anticipo. Entonces, le dijo Arturo, llévate al turist, en ese entonces era yo el turist, no era Benito, llévate al turist. Dijo, papá, pero es un chiste, llévatelo, dale chance. Y regresando de ese viaje, que nos fue muy bien, yo con el smoking de Gualberto que me quedaba aquí, me acuerdo, los pantalones de brincachacos, regresando por la carretera, volteó, se me quedó viendo a mi compadre, es un momento tan emotivo que no se me va a olvidar, jamás volvió, se me quedó viendo y me dijo, vas a ir al patio, no voy a rechazar el, porque iba a cancelar un contrato muy importante. Y luego en el patio. En Jalapa, no, este fue ahí en Jalapa. Ya cuando volvimos, fue ya el principio del patio, le tocó la gran orquesta. Y eso me acerca a mí a los hermanos Castro, porque es donde yo veo a Benito, el lugar de Gualberto, y digo, wow. Para que veas. Ahí nos acercamos, porque yo conocí primero a Benito, luego en el estudio, grabé algunas cosas con los Castro, yo como guitarrista. Pero eso nos acercó, esa noche de debut en el patio, que yo lo veo, sufrir a Gualberto y dije, wow, no me la esperaba. Benito trabajó mucho tiempo con nosotros, y era el único que se sabía realmente, cualquiera, yo creo que hasta mi voz podría haber sustituido a Jorge, pero eso es precisamente lo que nos permite ahora, pues volver a un escenario y fluir, flotar, divertirnos, y la verdad son momentos extraordinarios, porque lo que más disfrutamos es al público, su respuesta, cuando nos pide que cantemos esto o aquello, y que no se puede cambiar por nada en la vida, un aplauso del público mexicano, que es tan bello, y ha sido tan amoroso con nosotros. Uno de los momentos más bellos de toda mi historia y de todos nosotros, fuimos a Chicago con un comediante que era muy amigo de Frank Sinatra, fuimos a hacer, y nos dijeron que fuéramos para allá porque Sinatra iba a ir a ver a su amigo, y pues va, nos fuimos a Chicago, hasta en coches, desde Las Vegas hasta Chicago. Empezamos a hacer nuestra actuación allá como segunda atracción, el comediante de primera atracción, y este, y el lugar, nunca llegó Sinatra en diez días, pero eso no le importaba al público, a mí sí, porque decía yo, ¿cuándo va a llegar este señor? Yo una noche, me fui más temprano que ellos, al hotel, y el, ¿quién crees que estaba en la puerta del lugar? Viendo el anuncio, Frank Sinatra, y me quedé idiota, y él dijo, lo oí que dijo, Brothers Castro, esto era cuando el problema de Cuba, cuando el problema de Kennedy y los barcos y los fuertes y todo eso, estaba muy fuerte, sesenta, sesenta. Exactamente. Y este, y dice, who the hell are the brothers Castro? ¿Quién demonios son los hermanos Castro? Y dije, ya no me voy, me regresé, los, los, los invité a que se vistieran, porque íbamos a hacer un show, y me dijeron, ya hicimos cuatro, le digo, pero ya llegó Sinatra, y ya. Por supuesto. Para pronto, prendimos sonido, pusimos la luz, se vistieron, nos vestimos, y salimos a decirle al señor Sinatra, oí que usted decía, preguntaba quién eran los hermanos Castro, y le decía, no, somos de México, y para que sepa usted quiénes somos, le vamos a cantar. Y le empezamos a cantar, y a los 40 minutos, ya era nuestro. Porque empujó a una abuelita que traía Divina, para oír, como déjame oír a estos cuates. Y en ese momento dije, sí funcionó, mi pensamiento de ganarme a los artistas y a los músicos. Y en ese momento también le dije, no íbamos a cantar porque ya terminamos esta noche nuestra actuación. Pero debido a que usted vino, le estamos cantando. Ahora sería muy bello, para nosotros, si se sube a cantar una canción con nosotros. Y dijo, ¿Ahorita? Dijo, sí, ahorita. Y se subió. Y cantó con los hermanos Castro, The Lady y su Tramp. Acompañado ya, cuando se subió él, cambiamos la rítmica de jazz latino a swing, swing, al swing que le gusta a él. Divino. Eso, dime, cómo se me va a borrar alguna vez en mi vida. No, pues fue una... Y se los comunico a todos. Sí, fuimos parte del Rat Pack del señor Frank Sinatra. El Rat Pack era un equipo, era una pandilla de Frank Sinatra, en donde estaba Tony Bennett, Sammy Davis Jr., Dean Martin, etc. Y los Castro, de Brothers Castro, también formaron parte de ese Rat Pack. Posiblemente, se me hubiera olvidado, pero vino Tony Bennett a México hace dos años y me lo recordó. Me dijo, Arturo, somos los últimos que quedamos del Rat Pack de Sinatra. Ustedes, The Brothers Castro y Tony Bennett. Casi me desmayo, porque lo admiro y es una genialidad del señor. Que a los 90 años siga cantando como canta, mejor que nadie. Una canción, la canción en español, que vivimos y la disfrutamos y la volvemos a cantar como si fuera la primera vez, se llama Yo Sin Ti. Es una canción que, fíjate cómo nacen las emociones. Iba en un elevador en Lima, Perú, a la habitación, porque nos íbamos a ir al cine. Los convoqué, vámonos al cine, vámonos, vámonos. O sea, acabamos de comer, a lavarnos los dientes, al cine y todo eso. Y en el elevador me llega la música de Yo Sin Ti. Cada vez que estoy a solas, triste estoy y me doy cuenta que sin ti. Y les dije, váyanse ustedes. No, si tú nos acampanaste tú. Digo, no, yo ya no voy. Vayan ustedes al cine y cuando regresen van a tener una canción que voy a componer, que voy a escribir. Y pues sí se fueron. Lo que te quiero mencionar con esto, que esa canción tiene una magia en mi vida, en la vida del sonido de los hermanos Castro. Y si no me lo hubieran dejado grabar por cortesía aquí en México, porque lo pedí. Grabamos otras cosas con la bendición de Rubén Fuentes, que era el productor. Nos consiguió otro repertorio y otras cosas. Y yo le pregunté, oiga Rubén, déjeme grabar una canción mía. Y me dijo, ándale. Así como, sórale, pobrecito. Y ahí nace Yo Sin Ti, con ese sonido, con esas voces de mis hermanos y con mi composición, letra y música. Yo Sin Ti. Por eso, esa sí es la súper consentida. Todo esto que estamos platicando está en el YouTube. Pueden ver el show de Yuri Garlan, cuando nos invitó a hacer un programa de televisión con ella y trajo a su hija para que debutara con nosotros. ¿Sabes quién? Liza Minelli. Era la hija que debutó y somos sus padrinos. Gracias, amigos de Radio Felicidad, 1180 AM, Los Mejores Momentos. ¡De Radio Felicidad! Esto fue... La entrevista a... Las estrellas de Radio Felicidad. Tenemos una cita el próximo miércoles, solo aquí, en la 1180 AM. Los Mejores Momentos.